El 23 de mayo de 1934, la policía mata a tiros a Bonnie Anclas. La pareja de forajidos, considerados enemigos públicos desde tres años antes, eran en realidad dos jovencitos de 24 y 25 años, especializados en robar bancos, aunque Clyde, en concreto, prefería los pequeños comercios y las gasolineras, y se cuenta que Bonnie jamás se encañonó a nadie, ni siquiera utilizó un arma. Hablando de parejas, ese mismo año, en el mes de junio, se reúnen en Venecia Hitler y Mussolini. Fue un verano caliente. En Chicago, fallecieron 350 personas como consecuencia de una ola de calor. Y en España, en el mes de octubre, se restablece la pena de muerte por Garroteville, que consistía en introducir un tornillo en la nuca del reo. En los primeros días del año, nacía en los Estados Unidos Flash Gordon, el personaje creado por el dibujante Alex Raymond, y que luego pasaría por los lápices de varios artistas más, porque las historietas perduraron en el tiempo. De hecho, se adaptaron al cine y la televisión, y los críticos afirmaban que fue el icono más conocido en Norteapénica hasta la aparición de Star Wars. Mientras tanto, John Wayne, que ya era una estrella cinematográfica que había comenzado su carrera en el cine mudo de la década anterior, estrenaba El Tejano Afortunado. Ya que hablamos de cine. Ese año se entregaban por primera vez los Oscars de la Academia Cinematográfica de Hollywood. La primera canción en ganar la estatuilla fue The Continental, una composición de Con Conrad, con letra de Herb Magdison, para la película La Alegre Divorciada, que interpretaba Ginger Rogers, acompañada por Fred Astaire. El fragmento de la película en la que aparecen bailando se convirtió en historia de la cinematografía. Hoy abrimos la ventana de la radio, esa que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX, escuchando una versión de Harry James y Rosemary Cloney. Sí, la tía carnal de George Cloney. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio.